La victoria, un pueblo poderoso La victoria, un pueblo poderoso Huyt mesmo, quemarás, quemarás Huyt mesmo, quemarás, quemarás Huyt mismo, quemarás, quemarás Huyt mesmo, quemarás, quemarás Fcuadás!!! ¡Gracias! 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 que se recibe fácil a veces se recibe con un poquito de más esfuerzo pero recuérdate que esto es de valiente Amén Praise God Lo único que tenemos es que creen perseverar y adorarles Amén seguir dándoles alabanza que sale de lo más profundo del corazón porque dame medicina y aparece solo a ti Señor amarete solo a ti Señor amarete solo a ti Señor y no me amará seguir no me amará 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 Señor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y tú también, recibe, recibe, recibe ponértelo alto, no caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca. No caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. No caiga en tu boca, levanta la mano. No caiga en tu boca, levanta la mano. No caiga en tu boca, levanta la mano, no caiga en tu boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!